Estamos de retorno y bueno, como le habíamos anunciado, vamos a hablar de esto que se ha denominado la Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados, una ONG sin fines de lucro, con sede en Quito, Ecuador, que realiza diversas producciones de una manera muy creativa, producciones radiales y que tiene por objetivo llegar a la mayor cantidad de personas con esta propuesta, radialistas apasionados y apasionados. A la cabeza, José Ignacio López Vigil, que está ahora en Bolivia, está pasando unos días por Cochabamba, haciendo una producción, tenemos entendido sobre también la vida y la lucha de Domitila Barrios de Chungara, vamos a hablar un poquito de eso y quiero pues agradecerle que nos esté acompañando en este espacio también. Estimado José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gabriela, te saluda desde La Paz. Muy buenas noches, Gabriela, estamos muy contentos en Cochabamba y en Bolivia, y todavía más contentos por la aventura en la que nos hemos metido de hacer una radionovela sobre Domitila Barrios Cuenca. Querido José, para empezar, en instantes te pregunto este proyecto y esto que tienen, que lo están haciendo pues allá en Cochabamba, para poner en contexto, ¿cómo les está yendo, cómo están llegando con esto de las radialistas apasionadas y apasionados? Coméntanos tu experiencia, yo me acuerdo cuando nos visitaba acá hace dos, tres años, si no me equivoco, y estaba en La Paz, nos visitó en los estudios y mira, han pasado este tiempo y ustedes siguen. Y contigo, y contigo, ¿eh? Exacto, exacto, me acuerdo de la foto y todo, querido José. Pero a ver, para conocer, para que la gente que nos está viendo en este momento también pueda conocer esto que realiza José Ignacio López Vigil. En realidad no lo realizo yo, lo realiza nuestro equipo, Tachi Arriola, Bayron Garzón, Mayra, Santiago. Somos un equipo pequeño, pero apasionado. Somos un equipo pequeño que estamos encantados de inventar programas de radio, de inventar otra radio posible, de hacer lo que la radio hizo en sus inicios, que era radionovelas, dramatizados, cuentos, narraciones, y que después se fue perdiendo. La radio moderna en la que creemos trabaja con formatos de humor, formatos dramatizados, narraciones, cuentos, leyendas y radionovelas también. Y lo que estamos haciendo ahora aquí en Cochabamba es grabar las voces, las voces bolivianas de hombres y mujeres, muchos de ellos mineros y mineras, relocalizados desde el año 85, para devolverle al pueblo boliviano la vida de una gran mujer. una mujer de Domitila, nacida en el campamento siglo XX, vivida en Pulacayo, en varios otros lugares, una gran mujer que nos demostró que las mujeres bolivianas, no solo ella, porque fue el comité de amas de casa, que las mujeres bolivianas tienen palabra propia, están empoderadas, construyen historia y construyen democracia. Qué lindo lo que dice José, de verdad, llevar esto, recuperar nuestra memoria histórica y poderla transmitir a nuevas generaciones, a jóvenes, a todo tipo de personas de todas las edades, con este trabajo que tienen es muy importante. Yo quiero que nos puedas comentar también cómo es la recepción, porque según lo que tengo entendido, esta producción que ustedes realizan, pues las podemos escuchar, compartir en varios países, como que tienen mucha aceptación. A ver, la página nuestra, nosotros no creemos en copyright, en derechos reservados, eso es una tontería. La cultura se comparte, nosotros creemos en copyleft, derechos compartidos. Usted entra en esa página y todas nuestras producciones de audio, de video, de libros, de capacitación, están a la orden suya, están con derechos abiertos y compartidos. Y lo puede cualquier radio comunitaria, puede bajar cualquier producción de esta nuestra y pasarla en su programación sin pedir permiso. Bueno, si nos dan el crédito está mejor, pero la cultura tiene que ser amplia, universal, la cultura tiene que ser libre. En nuestra página, en nuestras producciones tenemos cuentos, tenemos sobre radioclips, les llamamos radioclips, pero siempre son dramatizados, con humor, con emociones, porque hay que decir que los discursos aburren, los discursos cansan. Como decía Galeano, Galeano hablaba de un lenguaje sentipensante, un lenguaje que sea pensamiento y sentimiento. Necesitamos comunicar emociones, necesitamos hablar con el corazón. Y eso es lo que queremos en Radialistas, transmitir a través de narraciones, de radionovelas, mensajes que calienten el corazón. La historia de Domitila Barrio, tú dijiste Barrio es de chungara, no, ella no era de chungara ni de nadie, era, como dice la radionovela, de mí misma soy. Nadie somos de nadie, somos en grupo, en colectivo, pero no pertenecemos por el matrimonio, las mujeres no son pertenencia de los varones ni al revés. Domitila Barrios, así se apellidaba su papá, y Cuenca, así se apellidaba su mamita. La historia de Domitila Barrio es Cuenca, es una maravilla. Es la historia de una mujer que peleó en grupo, en colectivo, con el comité de amas de casa, allá en siglo XX, y que luchó, que devolvió democracia, no ella, sino su grupo, devolvió democracia a Bolivia, que demostró, sin decir que era feminista, demostró los valores feministas del empoderamiento, de la lucha, de la igualdad de género, del enfoque de género, no la ideología de género, que ese es un invento que han hecho ahora, del verdadero enfoque de género, que es la lucha igualitaria entre varones y mujeres. José, José, no, de verdad me haces pensar en aquello que decías, que no sea pisavo, sino llamativo, porque la historia tiene que ser aburrida y no grata, no, lo hagamos bien, y eso es lo que hacen radialistas apasionadas y apasionados, lo hemos escuchado, entré a la página antes y estaba viendo parte de la producción, y de verdad, los invito a que todos puedan seguir, porque esto se tiene que compartir, y me imagino que eso, es tema de creatividad, de cómo llegar, y ahí están las redes comunitarias, tú como uno de los principales impulsores también, que le he ido fortaleciendo a las redes comunitarias, se necesita este trabajo, mucho, mucho, sin duda alguna. Gabriel, a veces decimos, ¿cuál es el último software? ¿cuál es el último equipo? El primer software, como tú bien dices, es la creatividad, este es el primer software, la creatividad, la imaginación, hacer comunicación es un oficio de creatividad, y lo que queremos en las radios comunitarias y en todos los medios alternativos, en todos los medios que realmente quieran llegar a sus audiencias, a sus públicos, son programas creativos, radios creativas, yo hablo más de radio porque en la radio trabajo, pero igual que hay televisión en blanco y negro y televisión a colores, también hay radios en blanco y negro, aburrida, discursiva, y hay radios brillantes a colores, a esas radios nos queremos dirigir nosotros, y todas nuestras producciones están al servicio para que la radio brille, para que las radios y los medios alternativos brillen y sean competitivos, queremos medios comunitarios, medios alternativos de cinco estrellas, queremos estar en los primeros lugares de audiencia, compitiendo con programas de mucha calidad y de mucha creatividad, Gabriela. Una última pregunta, querido José, mira, ¿cómo está Bolivia? Yo sé que tú siempre estás muy atento, has visto, estás visitando, ¿cómo ves a Bolivia en este trabajo? Estamos avanzando, ¿cuál es tu lectura del país, tu impresión? A ver, hay que recordar que la primera radio comunitaria, no de América Latina, sino del mundo, se instaló aquí en Bolivia, en el campamento siglo XX, la radio, la voz del minero, fue la primera emisora social, sindical, alternativa comunitaria del mundo, Bolivia ha sido pionera en la comunicación buena, en la comunicación alternativa, popular, comunitaria, educativa. Bolivia tiene una trayectoria muy, muy grande, hay que mantener eso, hay que fortalecer eso. No podemos confundir propaganda con comunicación, la comunicación es otra cosa, la comunicación es dar y recibir, la comunicación es abrir micrófonos y cámaras para que todo el mundo opine y diga su opinión, sin insultos, sin ridiculización. Rosa Luxemburgo, una gran comunicadora, que por cierto, nosotros hicimos en Radionovela, la vida de ella, ella siempre decía, la libertad es siempre libertad para quienes piensan distinto. Si solo le damos la palabra a la cámara y el micrófono a los que piensan como nosotros, nos volvemos sectarios, propagandistas, no, hay que abrir la cámara, hay que tener libertad para quienes piensan distinto, libertad para quienes piensan como nosotros y para sumar, para convencer, estuve ahora yo con los compañeros y compañeras de periodistas para el cambio y les decía yo, aprendí en el mundo andino esos mandamientos sagrados, ama sua, ama yuya, ama queya, y aprendí también un cuarto mandamiento, ama yuncu, no sea sobón, no sea, no sea, sí, sobón, no sé cómo le dicen aquí, chupamedias, lambón, no seas eso. El buen periodista, el buen comunicador y comunicadora es aquel que felicita lo bueno y critica lo malo. Ser periodista no es ser propagandista, ser comunicador, ser comunicadora es felicitar lo que se hace bien y criticar lo que se hace mal. El mejor amigo tuyo, Gabriela, la mejor amiga tuya, es aquel que te dice, hermanita, no, eso no está bien, esto te lo felicito y aquello no. Queremos en Bolivia, queremos en las radios, en los medios de comunicación bolivianos, no queremos radios yuncus, no queremos medios yuncus, queremos compañeros y compañeras que atrás de los micrófonos y de las cámaras, ¿verdad? feliciten lo bueno y critiquen lo malo, con argumentos, con datos, con serenidad, con valentía, porque necesitamos un periodismo valiente para que el proceso de Bolivia crezca y crezca cada vez con mayor energía y con mayor autocrítica. Si nuestro periodismo no es autocrítico, tampoco es ético ni revolucionario. Muchísimas gracias, estimado José, ha sido un gusto conversar estos minutos y siempre, pues, bienvenido a Bolivia y bienvenido a Villa La Televisión. Gracias, Gabriela, y seguiremos andando por acá, por Cochabamba, acabando de grabar esta linda radionovela, Domitila, la lucha colectiva de las mineras bolivianas. Gracias, ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias a José Ignacio López Vigilio desde Cochabamba, nos ha acompañado, y bueno, ya también veían en pie de pantallas cómo ustedes pueden entrar y escuchar parte de esta memoria histórica que tenemos y de una manera muy creativa. Es la propuesta que tienen para todas las personas, o las radios ahí le está, para que puedan descargarla y escuchar y saber un poquito más también de nuestra historia. No nos olvidemos de aquello y qué mejor si tenemos un material de esta calidad. Vamos a una pausa al retornar. Tenemos entrevistas, tenemos sectores, vamos a hablar de economía, de redes sociales, tema internacional, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Ya volvemos.